Este 17 de febrero se llevarán a cabo varios encuentros deportivos, donde los cuatro equipos que avanzaron en el campeonato buscarán pasar a la final. Los partidos serán en la cancha de la Piedra de Rivas. A las 10 de la mañana se enfrentarán Cartagines Junior contra San Gerardo y a las 12 de mediodía la Piedra contra Aradura. La gran final será el domingo 24 de febrero en la cancha de San Gerardo, a las 10 se disputará el tercer lugar y a las 12 de mediodía la gran final.